La belleza y el glamour siempre están presentes. Bienvenidos. Bueno, esta semana Lancome nos presenta la nueva Genifique Nutrix. Como lo veníamos hablando en semanas anteriores, estamos presentándola a nuestras clientes. Evidentemente es para todas las edades o hay una para cada tipo de mujer. Bueno, como sabemos Lancome ofrece oportunidades para todas las edades. Desde chicas muy jóvenes que empiezan a cuidar su piel, lo cual está perfecto para que más adelante puedan ver que su piel está sana, libre de imperfecciones y de signos de la edad. Aprovechar esta época del año para nutrir un poco la piel. Así es, Genifique Nutrix es un tratamiento activador de la juventud que está pensado especialmente para pieles secas, ya que además aporta oligoelementos a la superficie de la piel para que ésta se vea nutrida, sana y radiante. ¿Y por qué ya no ir pensando en la primavera y adelantarse un poco a las mujeres que empiezan a tomar sol? Así es, es muy importante que todas las personas, tanto mujeres como hombres, cuiden su piel, la hidraten como corresponden, haga todos los pasos necesarios para que la piel esté sana, es decir, partir desde la limpieza, pasando por el tónico hasta la hidratación. Eso es fundamental para que la piel se vea reluciente. ¿Agradecemos a nuestras modelos? Así es, agradecemos a Fernanda y a María Maderna, clientes muy especiales para nosotros, que se han prestado y han acompañado esta animación de Lancome.